A Tobe era a Tinelli, a nuestro boy, a tu chico, a tu hombre, llorando. Él es como un niño. ¿Quién es el chico de ella? ¡Ven, a Marce! ¡Cuid de chico! Tremendo, ya venimos ya. ¿Por qué es tu chica? No se pongan así, no se pongan así ustedes. ¿A dónde fueron después? Señores, no, la dejamos en la casa y acope a su casa. Pero si vos sos el chico, ella es tu chica. Señores, bueno, y vamos a presentar Dios a Moria. Dios, a seguir a Moria Kazan aquí con nosotros. Y fuerte el aplauso para presentar al señor del moño. Me encanta el sesaco. Fuerte el aplauso para presentar al señor Marcelo Polino. ¡Hola, Polino! ¡Hola, Polino! ¡Hola! Usted lo pasó bien anoche, lo pasamos muy bien, ¿no? Muy linda noche. Hermosa. Hermosa. Hermosa hora. Tenemos que abrir a comer los cuatro, no entiendo, porque cada uno lo dejamos en su casa y nos fuimos. Yo terminé con el tirri comiendo pizza. Con el tirri comiendo pizza en casa. Solo y Fran, los tres. ¿Y Millet? ¿Y Millet? Y Millet terminó en su casa sola también, nos va. Sí, sí, tal vez que sí, pero... Marcelo, Marcelo, ¿para qué fueron Hoppe y Chatero? Porque estaban invitados por la producción. Pero en el mismo auto. Y en el mismo auto lo pasé a buscar, yo tengo un auto grande y vamos todos juntos. ¡Qué mole, Marcelo! No querías estar solo. ¿Cuál es el problema? Que paseamos todos en los mismos autos. ¿Cuál es el problema? Además, estaban todos los Spiderman en el obelisco. Nos cruzamos con como 5.000 Spiderman. Era por la nafta, ¿por qué? Porque había que ahorrar nafta, sí, totalmente. Porque no sabemos si íbamos a poder volver, así que ahí volvimos. A la pasta estaba apretada, Millet. Era mucho. ¿Y las pastas, Marcelo? ¿Qué pasó con las pastas que ibas a cocinar? Por qué es un papelón, en serio. Las pastas. Las pastas otro día. Le dije otro día, le voy a invitar a comer pastas. Hoppe, parece tu hijo ahí sentadito en el medio. ¿Cómo? Parece un hijo más sentadito en el medio. ¿Qué hace en el medio? Muy serio, Hoppe, ahí. Sí, sí. Sí, por sí, rarísimo todo lo de Hoppe. Bueno, pero bueno. Acá Millet en el streaming estaba contando que esperaba que se vayan a cenar. Marce, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que es tarde, yo me tenía que levantar temprano. Hoy entrenaba temprano. ¿Qué más importante? Tenía una reunión en el colegio de Lolo a las 9. Es caro la comida a la noche. Sí, es domingo. Desde ahí habíamos salido a la noche. Pero hay días para arreglar. A ver, la vida no se termina en un domingo a la noche. ¿Otro día más? La vida continúa, la vida sigue. Perdón, Marcelo, ¿le podemos consultar a Millet cuál es su sensación de la primera salida con usted? A ver. ¿Cómo se sintió? Si fue rara, fue conmigo, con Hoppe. Claro, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Hermoso, hermoso. Yo lo disfruté de principio a fin. Marcelo es una persona absolutamente sensible, se emocionó. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos conocíamos, así que gracias. La verdad que vos también fuiste muy sensible. ¿Cómo fue? Siento que fue una función realmente especial, así que lo disfrutamos. ¿La fuiste a buscar? No, no era necesaria la cena, creo que cada uno ya tenía que regresar a casa. Era una invitación, una salida de, como amigos, compañeros de trabajo. ¿Ah, sí? Como perfecta. ¿Qué compañeros de trabajo? Perfecto. ¿Qué unido? ¿Qué unido? ¿Qué feo? Amigos, compañeros de trabajo con Fede, con Marcelo. A la Frenson, ¿eh? Le mandó a la Frenson. ¿Cómo no la llevaste a comer? ¿Se volvió? ¿Qué se comió un sanguchito en casa cuando volvió? ¿Qué comiste vos en tu casa? Malfatis. Malfatis. A la boloñesa. Yo me comí una cibarita que había hecho el tirre, que llegué ahí y agarré la cibarita, un pedazo de cibarita y nos quedamos, de verdad, y nos quedamos ahí y ya a once y media me fui a dormir. Esa fue mi noche. Pero bien, lo pasé muy bien, divino, divino compartir el teatro con ella. Hicimos muy lindos comentarios con respecto a la obra, después nos emocionamos juntos también. Lloraron juntos, Marcelo, algo para destacar. La señora súper ubicada, cero cartonera, de cámara, nada. ¿Cómo lo llame? Porque además Maxi, como estaba sacando todo el tiempo fotos para tener... Maxi, Maxi es el jefe de prensa, le mandamos un beso a un genio. Ese genio, y ella aparte, aparte total, así, nada, bien, mi amor. Cero cartonera, mi amor, muy bien. ¿No hubiese gustado que sea mano a mano con Marcelo la cita? ¿Cómo? No, la cita era una cita de compañeros para conocer todo lo que estaba pasando en la obra, para compartir, para disfrutar. No fue una cita romántica, fue una cita para compartir la obra, la fusión, ideas, sensaciones. Ya va a llegar ese momento. Vamos, Marcelo. Atajate. Pero a ver, si fueron al teatro, Millet y Marcelo, ¿qué compartieron? Nada, porque están en silencio viendo la obra. No, en la camioneta primero compartimos. Pero si estaban todos estos, ¿qué compartieron? Después de la fusión se comentó, se compartió un poco lo que habíamos sentido. ¿No se puede hablar en intimidad con Jópez? No, sí, Marcelo me comentó lo que había sentido. Los monólogos son verdaderamente muy especiales. Y sentimos cosas parecidas. Tenía muchos recuerdos de su padre, de su madre. Entonces, sí, se comentó mucho. ¿Con qué te va a dar ese tema? Cosas que ya no sabía, me contó de su mamá también, de su familia. ¿A qué hora la pasó a buscar? De sus hermanos. No, la pasamos a buscar en ocho y media. No sé, no, perdón. A las seis y veinte. A qué hora nos juntamos todos. Lo lindo es que todos estaban en la puerta de la casa de Millet. O sea, Millet pasó una dirección, llegué yo y estaba Fede y el chato ahí. ¿Llegaron antes? Y ahí salió, ellos ya estaban ahí. Mirá qué bárbaro. Medio el lastre en tu lombro. Son unos pisados. Seis y veinte. Seis y veinte. ¿A usted lo dejó Maca en el auto y se bajó en la casa de Millet? Qué pesado. Ella no había bajado. ¿Y a qué hora terminó la obra? Y la obra terminó, arrancó a las siete y habrá terminado a las nueve menos cuartos. Podrías haber ido a comer entonces. Claro. Pero es que bueno, salió, había mucha gente en la calle corriente, nos quedamos saludando a toda la gente. Y después ya... No se dio, no se dio, pero bueno, estábamos todos... ¿Qué pasa con vos? Teníamos que trabajar hoy muy temprano. ¿Qué pasa con vos? Pero Marcelo, ¿vos querías y Millet no quería? No, 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 no salió, no llegamos a proponerle a Millet, no llegué a proponerle a Millet ir a comer juntos porque digo, también había que llevar al Chato por su casa que me dice, yo vivo acá cinco cuadras. ¿Lo llevaste? Sí, el Chato, sí, ya ahora te vamos a llevar, Chato, y bueno. Y a mí me deja unas cuadras más entronadoras, me dice, bueno, vamos a la casa del Fede Jope. No, no. Entonces la dejamos primero a Millet, de ahí fuimos a lo del Chato, para que ya ahí... No, 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 es al revés. Primero deja los plomos y después... Y así terminamos, y terminamos ahí donde vive Fede Jope. Y volvimos los dos con Martín, y Martín que me miraba como diciendo... Claro, ¿qué hago? Solari. ¿Te sentaste al lado de ella en el teatro? En el teatro estábamos al lado, sí. Millet, yo... ¿Se agarraron de la mano? No, ¿cómo estás loco? Ay, no, no. Yo no...